Nissan Mante presenta Aquel día robó lo que más quería y todo por ambición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que amas, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición Hola Mitch ¿Qué onda? Ay oye hay que hacer algo, no sé que me tienes toda mujer en tu casa, hay que hacer algo, vamos a elegir algo a la plaza Tengo el entretenimiento perfecto ¿Te quieres divertir? Le voy a hablar un amigo Bueno Hola Mitch Oye es que amigate que aquí tengo una amiga, Mariana en la academia, te acuerdas no? Este quería ver ¿Con quién? Quería ver si quieres venir, te invitamos a comer algo Wow, en verdad, yey, claro que sí Bueno, entonces ¿qué vienes? Estoy a unos cuantos cuadros de tu casa, sí, no te preocupes Ay, bueno te espero Nos vemos ¿Pero qué vas a hacer mi? Hay pues un refrigerio nada más para él, le va a encantar, mira, le gusta ¿Qué? No Mitch, es mucho chile, no, ¿y solo le vas a poner chile? No, hombre, a él le encanta la verdad, pero no, le va a encantar, pero nomás te duele que no le digas nada, eh Le vamos a decir que es de pepinillo, así bien rico, eh No Mitch, no, por favor, no, no, no seamos así, no, no seas así, de verdad A mí me cae muy bien la Lito y no quiero que le hagas eso No le pasa nada, mira No, no voy a hacer nada, eh, porque la próxima puede ser Bueno, fíjate Ahora, después de comerse esto, le vamos a preparar algo rico de tomar Se va a atragantar y va a querer tomar algo Pero que un jugo de naranja, de limón, de algo Un jugo delicioso, no sabes No Mitch Mira, agárralo porque no Ay, ¿quieres ser tú? No, ¿verdad? Aguántese No, en vez Hay que borrar la evidencia Que bueno que paso por la casa de miel seguido Hay alguien en casa Ay, rayos, ya entré Ay, yo la miel Guau, Mariana habla de la academia Mariana, esposa Tadeo Tengo dos fotos Ay, yo no sé jugar Rayos, ya voy a perder mi celular Oye, Lalo ¿No tienes un poco de hambre? Nosotras ya comimos ¿Quieres comer algo? Mariana, Mariana ¿Verdad que no tienes hambre? No, pues Ay, tío, tiene mucha hambre Para el americano no llevo de comer ¿Quieres comer? Mira, sabes que te quiero mucho Y este... ¿Quieres comer algo? Mira Bueno Lalo, te tengo un sangre Guau, muchas gracias, mi ex Ay, Mariana, ¿qué te pasa? Nada Que no estoy desconcertada A Lalo, no le pasa nada Ay, tío, demasiado No fija mucho mi boca, Auncillo Auncillo Te traigo agua, Lalo, espérame Lalo, te llevo agua Lalo, te llevo agua Lalo, te llevo agua ¿Esto es bien? ¿Esto es bien? ¿Qué es con esto? Mariana, Mariana, un sitio Esté enfermo Con esto vas a estar bien ¿En verdad? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame a Chile Esa hembra es mala Esa hembra se da años Esa hembra no quiere Oye, Luz Oye lo que yo evo Lo sabes Su caricia se insulta Para tu corazón Esa hembra que amas Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición